Lo llevamos muy bien porque, en definitiva, hemos visto que hay muchísimas más cosas que nos unen, que nos separan. Hemos visto que los compañeros de Compromís hemos estado siempre en los movimientos en defensa de nuestro territorio, en el Salvem el Botánico, salvando los humedales de Pego Oliva o de Alminara, o, más antiguamente, en Salvem el Cabañal o en Xúcar y Viu, también defensando contra los tres bases del río Júcar. En ese sentido, hemos visto que coincidimos en muchísimas más cosas que las que nos separan. Y, por tanto, llevaré muy a gusto las propuestas de los compañeros de AECUO al Parlamento de Madrid. Gracias por ver el video.